Y a propósito del Sistema Nacional de Regalías, a debate de control político serán citados los ministros de Hacienda, de Minas y el director de Planeación Nacional, por el bajo impacto en las regiones que ha generado el modelo de redistribución de esos recursos. Se nos dijo que a todas las regiones productoras se les iba a quitar toda la inversión de regalías para hacerlo más equitativo con las demás regiones del país. Y eso no se ha visto hoy. Yo creo que los más de 1.100 municipios que hoy tiene nuestro país no han recibido todavía regalías, no hay proyectos. Introducir una modificación constitucional que ajuste el marco jurídico para la paz al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es una propuesta que se analiza. Para el representante Samuel Hoyos, dicha modificación garantizará los derechos de las víctimas dentro del conflicto armado. Los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra paguen penas privativas de la libertad, es decir, que vayan a la cárcel. La actual redacción contempla penas alternativas o contempla la ejecución, la suspensión de las penas. Eso es inadmisible. Gracias por ver el video.